Hola que tal amigos del Milano Latin Festival, yo soy Paula Romina y yo soy Manuel Efeula y nos encontramos aquí en el backstage con Erick Lapila, un placer, bienvenido, como esta? Todo bien, gracias a Dios, muy agradecido por la invitación. Tu primera participación aquí en la noche Un Solo Movimiento Italia, como la esta pasando? Muy bien, gracias a Dios, mi primera presentación, mi primer año aquí en Italia, por cierto. Un Solo Movimiento no es solamente un momento donde presentarse en el escenario, sino también un reencuentro contando a sus colegas artistas, como es compartir con diferentes artistas? Para mi es un placer, para mi es un placer que vean mi trabajo y la oportunidad que me han dado aquí en lo que los premios. Me sentí muy bien a ver como el rato de todos ellos. Bueno y a propósito de compartir, de colegas, estábamos hablando que tienes un tema que se llama No Capito, junto a Frensis La Potencia y La Traviesa. Cuéntanos un poco como surgió esta colaboración y a propósito están aquí hoy compartiendo escenario en el Milano Latin Festival. Cuéntanos un poco del tema y como nació esta colaboración? Esa colaboración nació gracias a mi primer tema que lancé cuando llegué a Italia. Tengo mucho tiempo trabajando en la música a pesar, pero ya cuando llegué a Italia, la primera palabra que aprendí fue decir No Capito. Entonces utilicé el verbo de No Capito para hacer una canción la cual me dio una llave para entrar en el movimiento aquí. Y ya cuando pude entrar, conseguí la oportunidad de hacer el ritmo con Frensis La Potencia y La Traviesa. Qué chévere, qué chévere. Seguramente es un tema que nuestro público de Milano Latin Festival disfrutará mucho y lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Mi nombre es Erick La Pila, en Instagram Erick La Pila, Erick rayita abajo, la rayita abajo, Pila. Y en toda la plataforma pueden entrar igual. Un placer para mí. A todo el mundo a seguir Erick La Pila y esto ha sido todo por hoy. La meta Siri represent, no lo mismo correr que sabe correrla. Y nosotros nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Mosa en la casa!